Pero el tren de la vida sigue avanzando Las ailes llegan a la batirita A veces uno olvida decir las cosas Pero el viento y ni de las recuerda Yo sé que me quedaron cosas por decir Pero mis canciones las puedo recordar Recuerdo aquellos días tan bonitos Tus ojos eran los más hermosos del mundo Tu boca herradía, la inocencia y tu dolor Fue muy difícil llegar hasta el amor Pero el tren de la vida sigue avanzando Los raíles lo llevan directo al infinito El sol que entra por la ventana del vagón Va contando sombra de los peos de San Luis Pero el tren de la vida sigue avanzando Los raíles lo llevan directo al infinito Recuerdo aquel día en que viniste a la estación Para decirme un adiós se nos partía el corazón No puedo olvidar tus manos a lo lejos Recuerdo tus lágrimas que secaste con las manos Pero el tiempo y la estación se van perfilando Los sentimientos y el amor se van evaporando Todo se va volviendo más frío y más alejado Y cuando, cuando se rompió todo lo jurado Pero el tren de la vida sigue avanzando Los raíles lo llevan directo al infinito El sol que entra por la ventana del vagón Va contando sombra de los postes al unizón Milagros no �ándote del vagón ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!